Tengo un aireo por si derriban a alguien ¿Están en la casa esta no? Se están yendo No, no, no Cuidado, hay un Franco, eh, cuidado No, ya no lo veo Están ahí en la montaña, siguen en la montaña Se están yendo Amarillo vi uno cruzar por ahí Pues sí No, no, no No, 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 no Está acá, eh Está aquí conmigo Entra otro, entra otro Aquí adentro tengo otro Son dos adentro, eh Ya son tres, cuidado Atrás de ti Ah, y el azul es su bola, ¿no? Se pone a jugar cuartetos para ir a su bola Muy bien Vamos, baja Sí Nos infiltramos en la red del enemigo Localizad sus puestos de enlace Y descargad los datos antes de que nos bloqueen el acceso Vamos a poner desde arriba o Muy bien ¿El qué, el qué? Si vamos a por los mismos desde aquí Sí, vamos Venga Que tenemos posición Sí, sí, les podemos dar Tengo pocas balas, pero Les puede dar Yo también me he recargado ahí en el dejo Ahí va, es que puta Mierda Me han pillado un franco a ver de ahí ¿Era otro franco? Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Se movieron tanto Llega un soldado enemigo Un soldado enemigo Un soldado enemigo El gas está avanzando Las pegan durísimo Las pegan durísimo ¡Joder! Acá hay un min de otra fuerza No, ahora no me voy a pagar Extraed la información que podáis Se acaba el tiempo Descienden enemigos Azul no se están viniendo Tengo gente por todos lados El último puesto de enlace está inactivo No podremos conseguir Creo que se está andando con otro equipo Hay uno por aquí, ¿eh? Hay uno por aquí, verde He bajado en el final Ah, sí, tirado ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Sí, tirado en el final En la torre hay gente, ¿eh? Ay, mierda Oh, mierda Oh, mierda Calló el de la torre El de la torre creo que no lo ha bajado Sí, el de la torre se cayó Bien, estuvié Bien, estuvié Bien, estuvié Una cintuaca Otra cintuaca Así ¡Guau! Más 30 ¿Te puedo bajar al suelo o...? ¿Qué pasa, tira? Sí, sí, sí Oh Tienes placas, ¿verdad? Está pegado nada Aquí tienes que comprar en el carro, tío Yo solo tomo una, pero podemos comprar más No, me voy a caer Ah, sí, sí, sí Ahí compro la tanta que ya no tengo para el ataque, tío Toma, toma, toma ¿Quieres dinero, toma? Llega un soldado enemigo ¡Defectivo aquí! ¡Mavimiento! Atrás de nosotros Guarda, guarda, guarda ¡Ey! ¿Estamos en la puta? El procedimiento está desactivado Esto acaba aquí ¡Está un choque, eh! Está viniendo ¡Ostras ministros, respuestas! ¡Aprovechando ahora! ¡Quieres que voy a ayudar! ¡Enferno a la puta que cae por ahí! ¡Dice! ¿Qué decimos? ¡Enemigo, desciende! ¡Pero no son nada más menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Una! Vamos a meternos por... Bueno, el kill no está bien mal, ¿no? Mira, mira, hay uno justo aquí Justo cayó alguien, sí ¿Tengo aquí arriba? ¿Tengo aquí? De nuevo Joder, hijo de puta, me ha tirado una así Es una gengala, soy un muero, allí viene una gengalita Muérete, 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 para que te pueda sacar Ah, no Joder, venga la razón, si no, coja la razón Joder No Estoy hecho polvo No Puta madre No, 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 le han dicho aquí Tienes gente ahí El gas está avanzando Todos a la zona segura ¡Ah! Miren si es audio De gas, si no es el que se me salga Acá no nos vemos la tienda, hermano ¿Esto no es? ¿Tenemos aquí una gala o la traztatilla? No tengo pasta No tengo pasta No tengo pasta Ahí hay un otro resto Toma, toma, toma Ahí va Voy a ver que nos lasamos antes Nos lasamos Toma, bro Amarillo Atrás de ti Atrás de ti, placas acá Aquí, 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 tienes placas No, nos ayudaron aéreo Voy, voy, aquí, aquí, aquí Las tengo yo Ahí va Joder, macho, me quedan ataques Me quedo con dios Última oportunidad, terminar Bájamela sin el suelo, si quieres evitar Nos queda uno, eh Y estará aquí abajo, seguramente Tiene que estar en el agua No, 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 no No, no, no Veo, veo Muerto Venga Qué buena, chicos Qué buena Qué buena Qué buena Así se ha gustado irse Y el otro por irse antes Ya Al final Al final Tenía un arma que tenía un gatito que me estaba hablando Qué cojones es eso Qué dices No me la dices Sí, tenía un arma y un gatito que me estaba hablando Qué mierda es eso Qué buena Qué buena Ay, vamos a echar otra vez Que del alto no nos podemos ir Venga Gracias.